Uno de los máximos representantes del expresionismo alemán y cofundador del famoso grupo Brüe, protagoniza la nueva exposición de la Fundación Maffre en la Sala Recoletos de Madrid. La importancia de Kirchner es que imprime a la pintura un espíritu de espontaneidad, de naturalidad, que va a marcar un poco todo lo que va a ser el arte del siglo XX. Desnudos, mujeres en el baño, paisajes estridentes, formas angulosas... Kirchner lideró una ruptura total con lo que se consideraba el buen gusto. En esta primera y excepcional muestra retrospectiva que solo se verá en Madrid, se recopilan las distintas etapas de su vida artística, muy influenciada por las circunstancias sociales que le tocó vivir. Kirchner tiene una vida realmente muy intensa, muy intensa en todos los sentidos, muy intensa, muy dramática, llena de angustias normalmente en la ciudad y llena de entusiasmo cuando llegaba a la naturaleza. Al final, la guerra, el avance de los nazis, lo llevó al suicidio en una vida llena de excesos y llena sobre todo de intensidad, que es lo que vemos en sus obras. La exposición, que recoge óleos, obras sobre papel y esculturas de varias colecciones repartidas por todo el mundo, permanecerá abierta hasta el 2 de septiembre en la Sala Recoletos de Madrid de la Fundación MAFRE.